Después de seis meses de confinamiento que ha provocado la pandemia generada por el COVID-19, como consecuencia de dicha enfermedad, los artesanos que se ubicaban a un costado de la Plaza de Armas podrán regresar a finales del mes de septiembre a reubicarse en su lugar de costumbre y así poder ofrecer sus artesanías. Así lo declaró el mandatario Guillermo Velázquez Gutiérrez, presidente del municipio de Atlixco. Confío que terminando septiembre ya puedan regresar todos. Vamos a empezar paulatinamente con precisamente, como bien lo dijiste, artesanos. Más adelante iremos aperturando los boleros también, algunos otros vendedores clásicos que tenemos aquí en el Zócalo, como los helados, etc. El edil explicó que se va a comenzar a reactivar la economía de nuestro municipio nuevamente. No obstante, no debemos bajar la guardia con las medidas preventivas que debemos llevar a cabo en todo momento. De esta manera, los artesanos podrán seguir ofreciendo sus productos que promueven como son elaborados con los más variados materiales como el barro, el algodón, la lana, la madera, el papel, la chaquira, los bordados, entre otros, que con sus hábiles manos convierten en auténticas obras del arte complaciendo el gusto del turismo nacional como del extranjero que llega a nuestro municipio. Finalmente, Guillermo Velázquez confirmó que los viveristas van a regresar de una manera escalonada a vender al Zócalo de la ciudad, ya que ellos siguen ofreciendo sus productos en Cabrera. Y más adelante se estará ya planteando un porcentaje de los viveros, de los viveristas que llegan los días domingo. ¿Por qué más adelante? Bueno, porque ellos actualmente cuentan con un espacio allá en Cabrera, no se ven tan afectados como algunos otros comerciantes del centro de la ciudad y es la forma que más o menos estamos viendo cómo arrancar ya el centro de la ciudad. Reporto para STV Puebla, Marita Moreno.